Hay bien que ser que se llama el palomito viejo, jalado, jalado, jalado ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, chiquitita! ¡Un saludo muy grande para mis compas Jairo y Chapito! ¡Arriba es tu para la esperanza, el bicho, cambia, po! ¡Ánimo! ¡Fárense! Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito ¡Ya anda borracha la gente, muchachos! ¡Se borrachó el gobierno! ¡Salucita, saludita de la buena! ¡Ánimo por para vos, sí! ¡Arriba es tu para la gente! En las cumbres de un guayabo Muy cerca del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito ¡Ajá, chérez, compa Florín! ¡Producciones! ¡Hay cualquier cosita de algo! ¡Ajá, compa, Álgar, Florín! ¡Uh! Blanca, palomita, vuela, vuela, vuela por esa pradera Que ahí, que ahí, que ahí, que ahí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito ¡Ahí quedamos viejo! Pues mi compa Carlitos Padilla Saludos también, carnal El conejito Seguimos con más de la música, compa Lo siguiente Un corridón De esos perrones de alto rango Mi compa Terror